Hola, hoy vamos a despertar los sentidos no solo de Patricia, sino de todos ustedes. ¿Por qué? Porque seguimos en este recorrido por el Caribe, en lugares increíbles. Y bueno, estas mujeres en acción que viajan se han deslumbrado en este viaje con algunos lugares que no son muy promocionados en nuestro país. Y la idea es llevarlos a lugares insólitos, a unos recorridos increíbles. Estuvimos, con el programa de Mujeres de Recurso, en Laguna de Bacalar. Es un lugar soñado, una laguna que es denominada la Laguna de los Siete Colores. Y realmente va desde los azules, turquesas, azul francia, celestes, no. Las imágenes seguramente nos van a transportar a este lugar increíble, que está a algunos kilómetros de Cancún. El lugar es soñado. Muy cerca de esta laguna hay algunos cenotes, y el más conocido es el Cenote Azul. Es un río para nadar increíble, se usa mucho para el buceo. Y bueno, las imágenes son sorprendentes, nos van a llevar, nos van a transportar a este México increíble para enamorarte, para soñar, para disfrutar de vacaciones con los chicos, en familia, en pareja. Y bueno, vimos y recorrimos algunas de las cabañas. Estuvimos alojados en el Hotel Los Alux Bacalar, donde nos recibió Luis González, un mexicano increíble, que realmente nos vendió el lugar porque unos búngalos frente a esta laguna, que nos despierta realmente los sentidos a todos. Estuvimos en Akalquí, un hotel en frente de la laguna, donde las habitaciones salen directamente con una bajadita a esta piscina, porque es como tener una piscina propia en cada una de las salidas de los búngalos, donde había un spa, unos masajes sonoros, disfrutar de la naturaleza. Bueno, nos invitaron a descubrir todos los sentidos en este lugar, porque desde el cielo, la laguna, la tierra, la gente, lo que se come, nos invitaron a comer estos ceviches increíbles, mistos con pulpo, pescados, entre la cerveza corona. La verdad que es un lugar que nos despierta a todos, todos los sentidos. Así que muchas gracias a Luis González de Los Aluch Bacalar, a la gente de Akalquí, a la gente de Ultramar, que también con sus buques nos llevan a Islas Mujeres, otro de los lugares fascinantes de Cancún, en México. Y bueno, la verdad que es para muchos programas más, porque estos son algunos de los lugares que recorrimos. Después también estuve en un lugar para todas las que se están por cazar y quieren disfrutar de esa luna de miel increíble, Isla Holbosch. Y ahí estuvimos alojada en Villa Los Delfines. Es un lugar ecológico, donde también está frente a una de las playas más exquisitas de esta isla. Y bueno, se puede salir a pescar, a navegar, a nadar. Los lugares para comer son todos increíbles. La gente en México es muy agradable. Tiene un servicio de gastronomía increíble. Son muy cordiales, muy atentos. Y realmente uno disfruta de un viaje así, porque ya la gente se predispone bien. Así que estas mujeres que han recorrido estos lugares, quieren ir por más. Las invito a ver la tercera parte de México, porque esto no termina acá. Así que mientras que vamos viendo imágenes, vamos a ir convenciendo a Patricia que el próximo venga conmigo, porque ya están conocidas en Cancún, que están esperando su llegada. Bueno, la semana que viene estoy viajando nuevamente por Aeroméxico. Esta compañía que también nos está apoyando. O Visit México, gracias a Víctor Romero, porque confía en nuestro programa para poder mostrar toda la naturaleza, la belleza de México. Y vamos a traer muchas más novedades. Así que no se pierdan el próximo Despertando los Sentidos con ustedes. Tu tarjeta Santander Río es más grande en Garbarino y Compu Mundo. Aprovecha 24 cuotas sin interés en todos los productos. Qué grande cuesta tarjeta. Pedila. Santander Río. Ya está en tu kiosco revista Nacer y Crecer Con todos los temas que te interesan sobre planificación, embarazo, bebés y niños. Con todas las notas firmadas por sus médicos. Conseguir en tu kiosco todos los meses y arma tu propia colección de consultas. Revista Nacer y Crecer